Josué, 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 Josuelito, llegamos a donde queríamos venir, Josué, este se llama el Centro Histórico, el Centro Histórico, aquí en El Salvador, en El Salvador, San Salvador, Josué, en la ciudad, exacto, tú sabes Josué, te voy a contar una anécdota en 10 segundos, cuando el Presidente de la República, Nayib Bukele, ganó las elecciones, todo esto, todo esto estaba lleno de people, gente, y allá había puesto una tarima el Presidente Bukele, y ahí subió con su esposa, y dijo que habían ganado las votaciones, ¿sabías? Así que este es un lugar bien bonito, mira, este aquí era un banco, no sé si realmente será un banco todavía, este, y sabes, ese edificio de allá, no estoy tan seguro si todavía será la lotería, el loto, oh, el lotería, ajá, ese edificio, ajá, y aquí hay, y sabes que todo esto, aquí, pasaban buses, aquí, aquí, pasaba la ruta, la ruta de Oaxa, pasaban los microbuses, que raro, no hay carro aquí, ajá, y ahora no hay carro porque solo hay turistas, ajá, 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 como tú, Josué, ajá, soy de Australia, venimos viendo aquí, Josuelita, estamos en un nuevo video, Josué, hoy sí, Josué, ajá, nos venimos a Almero Siva, ajá, 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 en San Salvador, y mira, ya viste allá qué bonito, ese es el Teatro Nacional, ajá, qué bonito se miran, ajá, y esa es la Catedral de San Salvador, es una iglesia católica, ajá, tiene años, años de estar aquí, ahí, se miran nuevo, se miran nuevo porque le dan mantenimiento, ajá, te da un mantenimiento, ajá, mira, y los de Spain, ¿dónde están los demás? ahí está uno, vamos a ver, hola, 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 Imael, mira, te perdiste, es que estábamos hablando con Josué, de Abado del Centro Histórico, acá en San Salvador, así que vamos a conocer un poquito más y les vamos a enseñar a todos cómo es, el Centro Histórico, después de que hicieron el cambio, ¿ok? pero rápido, porque va a ser rápido, vamos pues, porque va a ser 8, ajá, vamos a ver los otros Spanglish Guys, a los otros Spanglish Guys, hola, Ariela, te estábamos buscando, Ariela, y qué estabas haciendo, mira, me gusta tu corona, qué bonita tu corona, Ariela, guau, mira, y tú a dónde andas ahora vagando, aquí en San Salvador, estamos en el Metal Seaford, vamos a hacer una aventura, les vamos a enseñar a todos cómo es San Salvador, cómo está cambiando cada día, Ariela, ¿qué te parece? sí. va, pues dame 5, pues, eso, vamos, Ariela. ¿Eso es un montón de minutos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya pasamos allá. No hay un dinosaurio. Aquí mira, este es el Palacio Nacional. Esa nada, ahí lo veas. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú estás viendo cómo se mira la princesa? Oh, wow, look at that. Look at that, Ariel, ¿te gusta? Vamos a darle money a la princesa. Ven, ven, dame la otra mano. Dame la otra mano, ven acá. ¿Con el daddy? ¿Con el daddy? ¿Con el daddy? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Te vas a dar? Vamos pues. Están parado en el teatro nacional. Están parado en el teatro nacional. Están parado en el teatro nacional. En la otra mano, en la otra mano. Y aquí va la otra mano, en la otra mano. En la otra mano. Y aquí va la otra mano. ¡Aww! ¡Yay! ¡Aww! ¡Aww! ¡Aff! 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 Gracias.